¿Qué es la escritura de la literatura? Este virus bastante feliz, por cierto. Recientemente tuve el enorme privilegio de recibir el Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti, que otorga la Fundación Benedetti en Uruguay. Y acabo de regresar de Montevideo, a donde fui con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para recibir este Premio Internacional de Poesía y presentar el libro con el que gané, Eros una vez, que acabo de publicar Seix Barral en Uruguay. Y es muy emocionante que mi país crea en mí y haya creído en mí para apoyarme en este viaje. Y seguramente esta experiencia de haber ido y tener estos días tan intensos que estuve allá, seguramente va a marcar de una forma o de otra mi trabajo creativo a partir de ahora. Y eso, bueno, pues se queda bajo la piel mía y también bajo la piel de mi poesía. ¡Gracias!